Promotores culturales de la Ciudad de México 2021 te dan la bienvenida a este podcast de Cronopios. ¿Alguna vez has oído hablar de los Cronopios y famas? ¿Y de Julio Cortázar? Historias de Cronopios y famas, publicado en 1962, es uno de los libros legendarios del escritor argentino Julio Cortázar. En este libro aparecen unos seres llamados Cronopios, famas y esperanzas. Los Cronopios son de pensamiento romántico, de mente poética, pasionales, con tendencia a soñar y con facilidad para apreciar la belleza. Los famas, en cambio, son algo así como la antítesis de los Cronopios, estirados y arrogantes. Finalmente, la personalidad de las esperanzas es la menos interesante, pues son aburridos y suelen preferir los caminos más cómodos y seguros. Hoy, te compartiremos la historia de este libro, titulada La foto salió movida. Un Cronopio va a abrir la puerta de la calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces, este Cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe. Y a lo mejor, si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía del teléfono llena de música, y el ropero lleno de abonados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de rosas, y los campos llenos de tranvías. Así es que este Cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo. Pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del saguán. Y sus presunciones se confirman, y estalla en sollozos, cae de rodillas y junta sus manecitas no sabe para qué. Los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el Cronopio salga de su desesperación, y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té, sea un hormiguero, o un libro de Samuel Smiles. ¿Te gustó? Te invitamos a continuar conociendo la oferta cultural que tenemos para ti. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, YouTube y Spotify. Seguro encontrarás más cosas de tu interés. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.